Este sábado se va a celebrar el evento de la serie de los sobrevivientes 2022, caracterizándolo dentro de una estipulación de Wargames. Probablemente también podrían mover 4 traiciones en el cual podrían suceder en la serie de los sobrevivientes de 2022. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Shayna Baszler traicionando a Ronda Rousey. Este sábado vamos a tener el enfrentamiento entre Ronda Rousey con Tachoxi por el campeonato femenino de SmackDown. Muy posiblemente Ronda Rousey va a salir con la victoria y va a retener el campeonato femenino. Por una parte podría mover a Shayna Baszler, la gran acompañante y amiga de Ronda Rousey, traicionando a la mujer más mala del planeta. Y así comenzando una rivalidad entre ambas hasta Royal Rumble. Muy posiblemente esto podría aumentar la expectativa de Shayna Baszler, ser la retadora número 1 de Ronda Rousey. Sumando a esto de que Ronda ha comentado varias veces de que le gustaría enfrentarse contra Shayna Baszler en la WWE. Número 2. Alexa Bliss traicionando a Bianca Belair. Alexa Bliss va a estar en el equipo de Bianca Belair para la serie de los sobrevivientes Wargames. Si bien Alexa Bliss durante estas últimas semanas ha estado observando el logo de Bray Wyatt tanto en pantalla y también en la pantalla titánicas. Esto podría abrir una posibilidad de que Alexa Bliss termine traicionando a Bianca Belair por culpa de Bray Wyatt. O tal vez podría nacer el personaje oscuro de Alexa Bliss una vez más. Esto podría derivar al inicio de Alexa Bliss nuevamente en unirse con Bray Wyatt en la WWE. Número 3. Nikki Cross traiciona a Damage Control. Desde su regreso de Nikki Cross se la ha visto bastante involucrada junto con Damage Control sin pedir nada a cambio. Probablemente podría mover a Nikki Cross atacando a Damage Control de una manera sorpresiva. Y esto también podría causar una traición de parte de Nikki Cross. Que todo haya sido una burla de ella ante Damage Control y así podría ocasionar la derrota de su equipo. Número 4. Roman Reigns traiciona a Jey Uso por la derrota. Este sábado vamos a tener la War Games masculina entre el equipo de Roman Reigns contra el equipo de Sheamus. Muchos han comentado acerca de este combate en donde la mayoría menciona de que The Bruin Line podría caer por culpa de Sami Zayn o Jey Uso. Esto podría provocar el enojo de Roman Reigns en el cual al ver de como uno de sus primos está tratando a un integrante de una mala manera. Esto podría ocasionar de que Roman Reigns tras la derrota de The Bruin Line pueda atacar a Jey Uso y tal vez lo traicione y lo saque de su equipo. Claro esto podría desencarnar una rivalidad entre Jey Uso contra Roman Reigns o tal vez el enojo entre la familia. Podríamos iniciar tal vez el declive de The Bruin Line. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes creen de que Roman Reigns traiciona a Jey Uso? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!